Están contentos, dígan gloria a Dios Quien vive A su nombre A su nombre Dele un fuerte aplauso contento a Jesús Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador Aleluya Bendito sea Dios, amén Vamos a la palabra de Dios, abra su Biblia ahora En el Evangelio de San Juan capítulo 3 Ahora su Biblia en el Evangelio de San Juan capítulo 3 en el versos 16 Póngase de pie por favor Gloria al Señor de pie, de pie Vamos a leer la palabra de Dios Y van a escuchar atentamente ya Porque a Dios se le escucha atento ya Y de eso Dios se agrada Y ahí Dios derrama su bendición El salvista David dice Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová Iremos Y usted se pregunta ¿Por qué el salvista David quería estar en la casa de Dios? Porque el Señor dice Allí envía Jehová bendición y vida eterna Aprenda eso de memoria ya La bendición de Dios viene cuando tratamos de estar en la casa del Señor Ya Ahí viene bendición y también viene la vida eterna De otra forma no Me está escuchando Usted ve que el mundo no tiene bendición ¿Por qué? Porque no vienen a la casa del Señor En vez de venir acá a la iglesia Prefieren ir a otro lugar a perder el tiempo Y por eso que el mundo no tiene bendición Algunos están llenos de problemas Algunos hasta piensan suicidarse Porque ya no pueden soportar la aflicción que están pasando Gloria al Señor Pero los que vinimos a la casa del Señor Gloria a Dios Dios nos da la paz Dios nos da el gozo Y el gozo en el Señor es nuestra fortaleza Aquí vivimos contentos, alegres, buscando a Dios ¿Me entiendes? Aunque en la prueba, en la lucha Bendito sea Dios Ayer me llamó un familiar Un infamiliar Que su esposa se estaba muriendo Gloria al Señor Con lágrimas me llevó Ya se puede, ya cuando mi esposa Gloria al Señor Y ahí le escuchaba Y pues por Aleluya por el celular Que la mujer estaba en las últimas Gloria al Señor El diablo Y en ayudo Bendito sea Dios Entonces Me dio penes Ahora vine a doblar rodillas A orar Y a clamar al Señor Señor Ten misericordia No permita Señor Somos tus hijos Señor En usted está la vida La salud Y no permitas Que el diablo Nos arrende de esa manera Y ahí orando al Señor Después ahora en la mañana Le llevaba ¿Cómo está? No, ya decía Hasta mejor Ya recuperó Gloria a Dios ¿Quién vive? ¿Me está entendiendo? Gloria al Señor Un poco va a ser el diablo La mata La quita la vida Pero para eso Hay que orar A Dios Ya Dios Otra cosa ¿Qué voy a hacer? Mira ¿Sabes qué? Le digo Ten paciencia Confía en Dios Ahorita voy a orar Vine acá a orar Un momento Gloria al Señor A pedir misericordia Y ya Y gracias a Dios En la mañana Le llamaba A ver ¿Cómo está? Me dice Ya está mejor Gloria al Señor Porque estaba La mujer estaba totalmente Ya destrozada Gloria al Señor Pero cuando uno confía en Dios Ahí viene la bendición ¿Me entienden? Usted también aprenda Eso cualquier cosa Una mala noticia Usted no se desespere Venga corriendo a la iglesia A doblar rodillas ¿Me entienden? Y así se vence A lo malo Haciendo a Él Bien ¿Quién vive? Yo Y orar Es bueno o malo Orar es bueno Si usted lee en la Biblia Muchos hombres de Dios Lograron grandes cosas Pero a través de la oración Ellos doblaron rodillas ¿Me entienden? Pidieron misericordia Derramaron sus lágrimas Del Señor Y Dios tuvo misericordia ¿Me entienden? Y Dios descendió Para ayudarlos Librarlos de la mano Del enemigo Y si estaban enfermos El Señor Destendió su mano Para darle la sanidad Pero esas personas Buscaron a Dios Algunos piensan Que la bendición de Dios Viene ahí cruzados los brazos No, ahí no recibes nada Gloria al Señor ¿Quién vive? ¿Me entienden? ¿Cómo vas a recibir La bendición de Dios así? No, mirarás Cuando otros Se beneficien Con la bendición de Dios Pero usted Nada ¿Me entienden? Entonces vamos a leer La palabra del Señor Este En San Juan Capítulo 3 Bendito sea Dios Levante su mano Levante su mano Para el Señor La leemos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice así Había un hombre De los pariseos Que se llamaba No, no Don Toileno San Juan 3 16 Le dije Ya Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Mastenga la vida eterna Porque no envió Dios A su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Y ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre Del Unigénito Hijo de Dios Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres Amaron más A las tinieblas Que a la luz Porque sus obras Eran malas Porque todo aquel Que hace lo malo Aborrece a la luz Y no viene a la luz Para que sus obras No sean reprendidas Mas el que practica La verdad Viene a la luz Para que sea manifiesto Que sus obras Son hechas en Dios Levante su mano arriba Bien alto Bien alto Bien alto Para que Dios le vea Bien alto Levante tu mano Día juntos conmigo Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ten misericordia Tenga piedad Dios mío Oro Señor Por la gente Que ha venido a participar De la campaña El día de hoy Y también por todos Los que nos vean Por Youtube Por el canal de Youtube Dios mío Bendice Señor Derrama bendición Derrama vida eterna También Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Dios Que tu palabra No regrese vacía Habla a través de mi boca Utiliza mis labios Mi lengua Dios mío Soy torpe Soy tardo para hablar Bendito Dios Hay veces Las palabras Se me traben En la boca En la lengua Pero ayúdame Señor Tu hiciste la boca Tu hiciste la lengua Habla Habla a través de mi Predica a través de mi Tu Espíritu Santo Hable por mi boca Y salva las almas Señor Dios mío Y la gente se salve Para la gloria De tu nombre Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Amén Tomen asiento Gloria al Señor Siéntese Ven Bendito sea Dios Aleluya Y escuchen atentamente La palabra de Dios Ya no estén caminando Ya Ya no estén caminando Y si hay alguna persona Gloria a Jesús Llega a lo último Ya no tengas El pasar adelante Sino que póngale una silla Allí Atrás Conforme está llegando Que llegó temprano adelante Y el que llega un poquito más tarde Más atrás Pero donde está A veces comete los errores Los hermanos De pasarlo adelante Por ahí Y al que está Escuchando la palabra Me lo distraen Dejan de Prestar atención Acá adelante Por mirar Al que está llegando Gloria a Jesús Y ahí el diablo Te puede robar La bendición Me está escuchando ¿No? ¿Quién vive? Dios Y a su nombre Yo recuerdo Cuando estaba en el colegio Ya El profesor quería Para prestar Mucha atención A la explicación De la clase Que estaba Explicando Gloria al Señor Y especialmente En el curso De matemática Gloria al Señor Porque usted Tenía que estar Atento Si usted se descuidaba Gloria al Señor Unos 30 segundos Un minuto Dejaba de prestar atención Gloria al Señor Después ya no Usted ya no podía Gloria a Jesús Entender Cómo se desarrolla Aquel ejercicio Porque matemáticas Gloria al Señor Todos son fórmulas Y uno estará Atento Para Para que sepa Dónde se aplica Tal fórmula Ya Entonces Si usted se desconcentró Gloria al Señor ¿Cómo va a aprender? El profesor Desarrolló el ejercicio Y usted no supo Cómo lo sacó El resultado Cómo resolvió Ese problema Pero el que estaba Atento Sí Ahí estaba atento Y le grabó Acá ¿Me entiende? ¿Quién vive? Y por eso Que matemática Cualquier persona No No aprende Porque no es cosa fácil Uno tiene que estar Atento No es como las letras Bueno las letras Usted Gloria no estaba atento Agarró el cuaderno Agarró el libro Y comenzó a leerla No hay problema Pero las matemáticas No es así Pero uno tiene que estar Atento Es necesario Que alguien nos explique Nos salga a atender Ya Entonces Yo meditando en eso Las cosas de Dios Es algo similar Y aún Es que tener más cuidado Bendito sea Dios ¿Quién vive? A su nombre Por eso Si usted lee la Biblia Usted va a encontrar Que Dios Que Dios se agradó De personas Que estuvieron Atento Sus oídos A la palabra De Dios ¿Me entienden? Y esas personas Fueron lo que Prosperaron Grandemente El Señor El Señor nos habla De dos mujeres De dos jóvenes Uno se llamaba ¿Cómo se llamaba? Uno se llamaba Marta Y la otra Se llamaba María Cuando Jesús Llegó a casa Gloria al Señor María Se sentó A los pies De Jesús Para oír Su palabra Dice Mientras que Marta Le hizo descansar De repente Le dijo Mi Señor Descanse acá Gloria a Jesús Y lo hizo descansar Y le dejó Y se fue De repente A su cocina La palabra Dios dice Se fue A sus Quehaceres De la casa Después De un momento Volvió molesta Y le dijo Señor No te da cuidado Que mi hermana Me deje servir Sola Envíala Pues que me ayude Que hace de repente Ahí sentada Mira No está haciendo nada Mientras yo estoy trabajando Ella sentada Ahí Y Señor Jesús Le dijo Marta Marta Afanada Y turbada Estás con las cosas Materiales Una cosa Es necesaria Buscar Y la cual Tu hermana María Ha escogido Esa buena Parte La cual No le será Quitada Y que parte Escogió María De sentarse A los pies De Jesús Para escuchar Su palabra Porque no es Cualquier cosa Escucharle a Dios Es una cosa Maravillosa Preciosa No que la gente No sabe Y si no Todo el mundo Viniera a sentarse A escuchar La palabra de Dios Me entienden Entonces María Se sentó Y la escuchaba Atentamente Y Jesús Estaba Contento Y dio Testimonio María Tu hermana Ha escogido La buena Parte La cual No le será Quitada ¿Quién vive? Mi Que nos Hablen Palabra De Dios Es mejor Que nos Regalaran Oro Es mejor Que nos Dieran Plata La plata El oro Se acaba Cualquier Momento La plata Y el oro Perecen Pero el que Hace la Voluntad De Dios Permanece Para Siempre Y como Vamos a Aprender a Hacer la Voluntad De Dios Escuchando Su palabra Por eso Usted Que está Aquí Lea La Biblia No Tiene Biblia Trate De Comprarse Una Biblia Cómprese Su Biblia Más Se Deje De Comer Un Día Ahorrese Gloria al Señor Se Ahorra Tres Soles Por La Mañana Unos Tres Soles Al Mediodía Unos Tres Soles En La Tarde Tiene Nueve Soles Una Biblia Cuánto Está Doce Soles La Más Para Que Usted La Lea Usted Ame Las Cosas De Dios En Una Oportunidad Cuando Jesús Estaba Predicando Una Mujer Se Levantó Y Le Dijo Maestro Bien Aventurado El Vientre Que Te Trajo Y Los Senos Que Mamaste Y Jesús Le Dijo No No Es Así Más Bien Aventurado Es Aquel Que Oye Mi Palabra Y La Guarda Me Entienden O sea Que Que Cosa Estaban Haciendo Engrandeciendo A La Madre De Jesús Bien Aventurado El Vientre Que Te Trajo Y Los Senos Que Mamaste Estaban Engrandeciendo A María Y Jesús Dijo No Más Bien Aventurado Es Aquella Persona Que Oye Mi Palabra Y La Guarda Escuchando Hay Que Escuchar La Palabra Dios Y Guardarla Eso está Escrito En San Lucas Capítulo 11 Verso 27 28 Si usted Quiere Leerlo Ahora vamos a ver acá A proverbios Siempre me gusta leer esto Gloria al Señor Porque Aleluya Eso nos aumenta La fe Proverbios Capítulo 4 Bendito Sea Dios Abra Su Biblia En Proverbios Capítulo 4 Versos 20 A ver Busque Gloria al Señor Aquí usted Va a encontrar La bendición Que Vamos a Recibir Escuchando La Palabra Dios Dice Acá Hijo Mío Esté Atento A mis Palabras Inclina Tu oído A mis Razones No se Aparten De tus Ojos Guárdalos En Tu Corazón Porque Son Vida A los Que Lo Hallan Y Medicina A Todo Su Cuerpo Acá El Señor Dice Hijo Mío Esté Atento A mis Palabras Se dan Cuenta Cuando Escuchamos La Palabra Dios No hay Que Estar Distraídos Sino Atentos Me Con La Mirada Hacia Adelante Gloria Al Señor Para Escuchar Atentamente La Palabra Dios Ya Dice Inclina Tu oído A mis Razones No se Aparten De tus Ojos Guárdalos En Medio De Tu Corazón Esa Palabra Que Me Habla El Pastor Que Me Habla El Predicador Esa Palabra Es De Dios Y Esa Palabra Yo Debo Escuchar Atentamente Y esa Palabra Yo Debo Guardarla Acá En mi Corazón Debo Ponerlo Por Obra Porque No Solamente Se Escucha Si No Se Escucha Y Hay Que Ponerla Por Obra ¿Quién Vive? Y cuando La Persona Hace Eso Dice Porque Son Vida A Los Que Le Vayan Eso Trae Vida Eterna Que Más Medicina Para Todo Su Cuerpo Cuatro Están Enfermos Levante Su Manos Que Están Enfermos Y Acá Está La Medicina Para Tu Enfermedad Aquí Está La Medicina Para Tu Cuerpo Para Que Esa Enfermedad Salga De Tu Cuerpo ¿Cuál Es la Medicina? La Palabra De Dios Aquí A la Gente No Le Mandamos A Al Doctor No Lo Mandamos A La Clínica Aquí A La Gente No Le Recomendamos Que Se Tome Tal Pastilla No Ni Tal Hierba Ni Tal Planta Acá La Gente Le Damos La Palabra Que Se Inventaba El Hombre Porque Esa Palabra Es De Dios Y Esa Palabra Es Viva Y Eficaz Que Rompe Toda Cadena Quien Vive A su Nombre Y A su Nombre Bendito Sea El Señor Se da Cuéntanos Vuelvo A Donde Estuvimos Leendo Gloria Al Señor San Juan Capítulo 3 Verso 16 Dice De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Ha Dado A su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que En El Cree No Se Pierda Más Tenga La Vida Eterna Acá Está Hablando Que Dios Ama Al Mundo Dios Ama A La Humanidad Me Está Escuchando Y Señal De Ese Amor Es Que Dios El Padre Envió A Su Hijo Unigénito Para Que Venga A Este Lugar A Este Mundo A Usted Sabe Quien Es Ese Hijo Unigénito Alguien Sabe No Como Se Lama Es Se Lama Jesucristo Ya Ese Hijo Unigénito Se Lama Señor Jesucristo Que Vive Con Con Él Es El Hijo De Dios Él Es El Salvador No Hay Otro Nombre Bajo El Cielo Dado A Los Hombres En Quien Podemos Ser Salvo Solamente En El Nombre De Jesús Aleluya Entiendan Y Esta Palabra Oiga Lo Puede Entender Cualquier Persona Si La Palabra Dios Es Claro Y Rotundo Dice Acá Porque De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Ha Dado A Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que En Él Cree No Se Pierda Más Tenga La Vida Mundo Sino Para Que El Mundo Sea Salvo Por Él Dios No Envió A Jesús Para Condenar A La Humanidad O Para Mandarle A La Gente Al Infierno No No Dios Envió A Su Hijo Jesucristo Para Que El Mundo Sea Salvo A Traver De Jesús Todo Hombre Y Toda Mujer Que Quiere Ser Salvo Debe Venir A Jesucristo Porque Solamente Jesucristo Trae La Salvación A La Humanidad Quien Vive Él Dice En Su Palabra Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Nadie Viene Al Padre Si No Es Por Mí Toda Persona Que Quiere Entrar Al Cielo Toda Persona Que Quiere A La Vida Eterna Tiene Que Hacerlo A Través De Jesucristo Abra Su Biblia San Juan Capítulo 14 Verso Mucha Gente Que Quiere Entrar Al Cielo Pero A Través De María Otros Quieren Entrar Al Cielo A Través De Guadalupe Santa Teresa A Través Del Señor De Los Cautivos A Través Del Señor De Ayabaca No Se Que No Seas Como El Burro Como El Caballo La Única Entrada Al Cielo Lo Vamos A Obtener A Través De Jesucristo ¿Quién vive? San Juan Capítulo 14 Verso 6 Que Dice Jesús Dijo Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Nadie Viene Al Padre Si No Es Por Me A Través De Quien Hay Que Ir Al Padre A Través De Quien Oiga No Están Escuchando A Través De Quien Vamos A Llegar Al Padre A Través Del Señor Jesús Y Quien Es Jesús El Hijo Unigénito De Dios Donde Él Estaba En El Cielo De Ahí Dios El Padre Lo Envió Acá A La Tierra ¿Me Entienden? Para Que Para Que Venga A Dar Su Vida Por Nosotros Para Que Todo Aquel Que Creen Él No Se Pierda Si No Tenga La Vida Eterna Pero Que Pasa Con La Humanidad Gloria La Humanidad No Quiere Acercarse A Jesús La Humanidad La Rechaza ¿Me Entienden? Y ¿Por qué? Porque a la Gente le Gusta Vivir En La Ignorancia ¿Quién Vive? Vamos Vamos a Isaías Capítulo 53 Ahora Su Biblia Isaías Capítulo 53 Dice Acá Bendito Se Dios En El Verso 1 Escuche ¿Quién Ha Creído A Nuestro Anuncio Y Sobre Quien Se Ha Manifestado El Brazo De Jehová Isaías Era Un Hombre Que Hablaba De Dios Y Profetizaba Acerca El Señor Jesús Y Él Dice ¿Quién Ha Creído A Nuestro Anuncio Y Sobre Quien Se Ha Manifestado El Brazo De Jehová ¿Quién Vive? ¿Usted Creerá Esta Palabra? ¿Cuántos Están Creyendo A La Palabra Yo Levante Su Mano ¿Usted Cree No Cree Hay Que Creerla El Pueblo De Israel No Creía Por Eso Que Hace Una Pregunta Y Dice ¿Y Quién Ha Creído A Nuestro Anuncio? Sobre Quien Se Ha Manifestado El Brazo De Jehová Y Sobre Quien Se Manifestará El Brazo De Jehová Sobre Quien Se Manifestará El Brazo De Jehová Sobre Su Pueblo Sobre Aquellas Personas Que Han Creído En Jesús Acá Todos Los Días Se Manifieste El Brazo De Dios Haciendo Liberaciones Milagros Y Sanidades Hay Gente Que Viene Acá A veces Agonizando Al Borde De La Muerte Le Oramos Y El Brazo De Dios Se Manifiesta Para Sanar Para Liberar Después De La Oración Sanos Y Curados Que Lindo Si Uno Quien Vive A Su Nombre Subirá Cual Renuevo Delante De Él Y Como Raíz De Tierra Seca No Hay Parecer En Él Ni Hermosura Le Veremos Más Sin Atractivo Para Que Le Deseemos Despreciado Y Desechado Entre Los Hombres Varón De Dolores Experimentado En Quebranto Y Como Que Escondimos De Él El Rostro Fue Menospreciado Y No Le Estimamos ¿Me Está Entender Y Esto Se Cumple Al Pie La Letra Bendito Sea Dios Aleluya Que A Mi Ve Este Se Cumplió Hace Dos Mil Años Atrás Me Entiende Cuando Jesucristo Vino A esta Tierra A este Mundo La 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 No Creyó En Él En Vez De Creer Lo Menospreciaron Acá Dice Despreciado Y Desechado Entre Los Hombres Varón De Dolores Experimentado En Quebranto Y Como Que Escondimos De Él El Rostro Fue Menospreciado Y No Lo Estimamos El Señor Jesús Dice En Su Palabra Que Él Vino Gloria Señor En Busca De Las Ovejas Perdidas De La Casa De Israel Dice Como La Gallina Que Junta Los Polluelos Debajo De Sus Alas Pero Israel En Vez De Creer En Vez De Aceptarle Como A Su Salvador Que Cosa Hicieron Los Judíos Gloria Señor Lo Desecharon Lo Despreciaron Gloria Señor Murmuraban De Me Entienden Dijeron Que Era Hijo De Fornicación Le Trataban Como Si Fue A Un Pecador Alabado Sea Dios Por Eso Dice Acá Gloria al Señor Fue Menospreciado Y No Le Estimamos Ojalá Usted Ame A Dios Ojalá Usted Estime Al Señor Jesús Ame Las Cosas De Dios Las Cosas De Dios Hay Que Amarla A Dios Hay Que Amarla Y Hay Que Amarla De Todo Nuestro Corazón Con Toda Nuestra Fuerza Nuestra Alma Nuestro Espíritu El Señor Dice Amarás A Jehová Tu Dios Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Fuerza Tu Alma Y Tu Espíritu ¿Quién Vive? Dios A su Nombre La Palabra Dios Dice Que De Tal Manera Dios Amó Al Mundo Dios Ama La Humanidad Pero El Problema Que La Humanidad No Ama Dios En Vez De Amarlo Lo Menosprecia Usted Puede Decir Ay Hermano Yo Amo A Dios Ya Está Bien Dice Con Sus Labios Pero La Palabra Dios Dice Que Si La Persona Practica Pecado Usted No Lo Está Amando Usted Dice Yo Amo A Dios Y Usted Hace Lo Malo Usted No Ama Si No Lo Aborrece El Señor Mandamientos San Juan Capítulo 14 Versos 15 Y En El Verso 23 Dice El Que Me Ama Mi Palabra Guardará Y Mi Padre Le Amará Y Vendremos A Él Y Haremos Morada Con Él El Señor Dice Si Me Amáis Guarda Mis Mandamientos Luego Dice El Que Me Ama Mi Palabra Guardará Usted Dice Que Ama Dios Guarda Su Palabra Lea La Biblia Y Haga Lo Que La Palabra Dios Dice Y Mi Padre Le Amará Y Vendremos A Él Y Haremos Morada Con Él Y Cuántos Quisieran Tenerle A Cristo En Su Corazón Cuántos Quisieran Que Dios More En Su Corazón Día Gloria a Dios Quien No Va A Querer El Señor Dice Que Nosotros Somos El Templo Del Dios Viviente Dios No Mora En Un Templo De Cuatro Paredes Dios No Mora En Una Casa Sabes Donde Mora El Señor En El Corazón De Sus Hijos El Señor Dice Que Nosotros Somos El Templo Del Dios Viviente Me Entienden Pero Este Templo Que Es El Templo De Dios Hay Que Cuidarlo Porque Dios No Va Morar En Un Cuerpo Pecaminoso O Usted Cree Que Dios Morará En Un Cuerpo Pecaminoso No Dios Mora En Un Cuerpo Santo Gloria al Señor Por Eso El Apóstol Pedro Le Dijo A La Iglesia Ser Santos Como Él Es Santo Y Sin Santidad Nadie Verá El Señor Él Es Un Dios Santo Y Si Nosotros Gloria al Señor Queremos Ir A La Vida Eterna Y Si Nosotros Queremos Tenerle A Jesús En Nuestro Corazón Hay Que Vivir En Una Vida Santa ¿Me Entienden? ¿Quién vive? Hay Que Andar Santos Por Dentro Y Por Fuera Y Ahí Va Estar Dios Con Nosotros Y A Donde Quiera Que Nos Movamos Nos Vamos A Mover Con El Señor En En Cambio Cuando La Persona Practica Pecado Gloria El Señor Allá No Es Un Santo Sino Es Un Inmundo Es Una Persona Pecaminosa Ante La Presencia De Dios Es Una Persona Abominable Es Una Persona Inmunda Gloria El Señor Y Esa Persona No Anda Con Dios Me Entienden Con Quien Andara Entonces Esa Persona Con El Diablo Porque El Diablo Es Inmundo Por Eso La Palabra Dios Dice Que El Mundo Entero Está Bajo El Maligno Que Vive Ya Usted Que Viene De Este Lugar No Peque El Pecado Te Vuelve Inmundo Y Cuando La Persona Se Vuelve Inmundo Se Le Te Va A Pegar El Del Mundo Quien Es El Del Mundo El Diablo Me Entienden Los Demonios Van Entrar Y Van Habitar En Tu Cuerpo Y No Te Van A Dejar Dormir No Te Van A Dejar Tranquilo Vas A Vivir Perturbado Ni Te Vas A Dormir Ni Dormir Vas A Tranquilo No Cristiano Dice La Palabra Dios En Paz Me Acostaré Y Me Levantaré Confiando En Dios Te Escuchando Quien Vive Y A Su Nombre Se Da Cuenta Cuán Gran Diferencia Hay Entre El Que Sirve A Dios Y El Que No Le Sirve El Señor Dice Entonces Veré La Diferencia Entre El Justo Y El Malo Entre El Que Sirve A Dios Y El Que No Le Sirve El Que Le Sirve A Dios Está Con Dios Ya El Que No Le Sirve Está Con El Diablo Yo Le pregunto Medite Con Quien Está Usted A Quien Lo Tienes En Tu Cuerpo Lo Tienes A Dios O Lo Tienes Al Diablo Gloria al Señor Medite Usted Dirá No Tengo A Dios Y Mi Corazón Pero Si Usted Vive En Pecado No No Tienes A Dios Estás Mintiendo Lo Tienes Al Otro Al Diablo Lo Tienes Pero No Se Ponga Triste Vamos Vamos Orar Hoy Día Para Sacar Ese Demonio Y Dios More En Tu Corazón Que Vive A Su Nombre Entonces Acá Dicen Que El Pueblo De Israel No La Recibió Sino Que La Menospreción En El Versos Cuatro Dicen Ciertamente Llevó En Nuestras Enfermedades Sufrió Nuestros Dolores Y Nosotros Le Tuvimos Por Azotado Por Herido De Dios Y Abatido Quien Llevó Nuestras Enfermedades Jesucristo Quien Llevó Nuestros Dolores Jesucristo Amén Parece Que Cuando La Persona Está Enfermo Debe Venir A Cristo Dios Le Va Sanar Mas El Herido Fue Por Nuestras Rebeliones Molido Por Nuestros Pecados Y El Castigo De Nuestra Paz Fue Sobre Él Y Por Su Llega Nosotros Y Por Su Llega Fuimos Nosotros Curados Está Escuchando Lo Repito Mas El Herido Fue Por Nuestras Rebeliones Molido Por Nuestros Pecados ¿Por Que Causa Señor Jesús Lo Crucificaron Ah ¿Por Que? Por La Culpa Nuestra ¿Me Entienden? Jesús Vino A Dar Su Vida Por La Humanidad Porque Si Jesús No Había Dado Su Vida Nadie Fuéramos Salvos Todos Estuviéramos Caminando Al Infierno Porque 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 Jesús Nadie Puede Entrar A La Vida Eterna Porque Hemos Nacido En Pecado Y En Pecado Hemos Crecido En Este Mundo Gloria Jesús Y Todos Y Todos Caminando Al Infierno Nadie Se Salvaba Entonces Dios Gloria al Señor En Su Amor En Su Misericordia Envió A Su Hijo A Este Mundo Que Él Venga A Dar Su Vida Por Nosotros Él Vino A Pagar El Precio Para Que Todo Aquel Que Cree En Él No Se Pierda Si No Tenga La Vida Eterna ¿Quién Molido Por Nuestros Pecados Por Nuestras Rebeliones Dice Y Tuvimos Le Tuvimos Por Azotado Por Herido De Dios Mas Él Herido Fue Por Nuestras Rebeliones Molido Por Nuestros Pecados El Castigo Nuestra Faz Fue Sobre Él Y Por Su Laga Fuimos Curados Usted Cuando Ore Dile Señor Por Tus Ligas Yo Fui Sanado Fui Curado Alabado Sea Dios Quien Todo Nosotros Nos Descarriamos Como Ovejas Cada Cual Se Apartó Por Su Camino Mas Jehová Cargó El Pecado De Todos Nosotros Me Entienden La Humanidad Está Así Cada Cual Anda Por Su Propio Camino Como Ovejas Descarriadas Como Ovejas Que Se Pierden Por Los Montes Bendito Sea Dios Quien Vive O No Es Así Gloria Por eso Que la Gente Hace Lo Que Le Da La Gana Hay Gente Hace Lo Que Quiere Porque Están Descarriados Cada Cual Hace Lo Que Le Da La Gana Me Entienden Y Dios No Quiere Que Andemos Así Dios Quiere Que Andemos Por Sus Caminos Me Entienden Dios Quiere Que Nosotros Nos Acerquemos A Él Él Es Nuestro Pastor Nosotros Somos Las Ovejas De Su Redil Que Vive A Su Nombre Él Nos Quiere Pastorear Él Nos Quiere Conducir A Donde A La Vida Eterna Gloria al Señor Dice Acá Gloria al Señor Todos Nosotros Nos Descarriamos Como Ovejas Cada Cual Se Apartó Por Su Camino Mas Jehová Cargó El Pecado De Todos Nosotros Angustiado Él Afligido No Abrió Su Boca Como Cordero Mudo Como Cordero Fue Llevado Delante Del Angustiado Él Afligido No Abrió Su Boca Como Cordero Fue Llevado Al Matadero Y Como Oveja Delante De Sus Trasquiladores Inmudeció Y No Abrió Su Boca Por Cárcel Y Por Juicio Fue Quitado Y Su Generación Quien La Contará Porque Fue Cortado De La Tierra De Los Vivientes Y Por La Rebelión De Mi Pueblo Fue Herido Gloria A Dios Quien Vive A Su Nombre Eso Lo Que Pasó Con El Señor Jesús Me Entienden Entonces El Pueblo De Israel En Vez De Amarla Lo Menospreció Me Entienden No No Quiso Acercarse A Él Y No Solamente El Pueblo Israel Ahora Lo Mimo La Humanidad Igualito Está Ahora En Vez De Acercarse Al Señor Más Se De Buscar A Dios Gloria Al Señor Busca Otra Cosa Bendito Sea Dios En Vez De Leer Su Palabra Prefiere Leer Otra Cosa Me Entienden En Vez De Pedir Misericordia A Dios Gloria Al Señor Busca Otra Cosa Que Vive Por Ese Motivo La Humanidad Camina De Mal En Peor No Le Va A Ir Bien Gloria Señor Vamos A Gloria Al Señor A Salmos Capítulo 23 Gloria Al Señor Le Dije Que Jehová Es Nuestro Pastor Salmos Capítulo 23 Versos Uno Dice Así Jehová Es Mi Pastor Nada Me Faltará En Lugares Delicados Pastos Me Hará Descansar Y Junto A Agua De Reposo Me Pastoreará Cuantos Quieren Que Jehová Sea Nuestro Pastor Levate Su Barrio Usted Podrá Decir Como David Jehová Es Mi Pastor Aleluya Ahora Para Que Jehová Sea Nuestro Pastor Que Cosa Que Hacer Venir A Jesucristo Aceptarle A Cristo Como Nuestro Único Salvador Y Estar Dispuesto En Nuestro Corazón Obedecer Esta Palabra Bendito Sea Dios Usted Hace Eso Usted Puede Decir Jehová Es Mi Pastor A Mi Nada Me Faltará Pero Si Usted Hace Contrario A La Palabra Ya No Va A Ser Jehová Su Pastor ¿Quién Le Va Pastorear ¿Quién Le va Pastorear El Diablo El Diablo Te va Pastorear De Día Y De Noche Alabado Sea Dios Que Escalofriante Si o no Y Si Usted Lo Viera Los Demonios Que Te Rodean Te Pastorear Usted Tuviera Miedo ¿Me Entienden? El Problema Que Los Demonios No Se Le Ven Porque Son Espíritus Inmondos ¿Me Entiendes? ¿Quién Vive? Dios Alabado Sea Dios Dice Jehová Es mi Pastor Nada Me Faltarán En Lugares Delicados Pastos Me Hará Descansar Junto Aguas De Reposo Me Pastorear Confortará Mi Alma Me Guiará Por Senda De Justicia Y Por Amor De Su Nombre Aunque Ande En Valle De Sombra De Muerte No Temeré Mal Alguno Porque Tú Estarás Conmigo Tu Vara Y Tu Callado Me Fundirán Aliento Que Lindo Es Estar En La Presencia De Dios Aunque Ande En Valle De Sombra De Muerte No Temeré Porque Tú Estás Conmigo Por Eso Que El Cristiano No Tiene Temor De Las Malas Noticias No Gloria a Jesús No Tiene Temor Porque Sabemos Que Dios Está Con Nosotros Aleluya ¿Quién vive? Vienen Las Plagas Las Enfermedades No Nos Da Miedo Vienen Las Pruebas No Nos Da Miedo Porque Dios Está Con Nosotros Y Sabemos Que Dios Nos Va A Ayudar Pero Hay De Limpio ¿Quién Le Ayudará Limpio? ¿Me Entienden? Vienen Las Plagas ¿Quién Le Va Ayudar Limpio? Por ejemplo En la Costa Gloria al Señor Lo que le está Atacando Ahorita A la Gente Es la Enfermedad Del Dengue Y Terrible Oiga Gloria al Señor Les da Una Fiebre Escalofrío Dolor De Huesos Que Le Estuerce Sus Manos Sus Piernas Gloria al Señor Una Enfermedad Que Le Produce Diarrhea O Vómitos Que A Las Personas Le Hace Gritar Terrible Gloria Al Señor Y Me Estaban Diciendo Ayer Que Es Peor Que El COVID Peor Que El COVID Gloria Jesús Le Consulté Ayer A Un Hermano Que Es Doctor Y Le Digo Doctor Que Recomiendo Usted Para Que Está Sufriendo Con El Dengue Me Dice Diácono No Hay Medicina Gloria No Hay Medicina Y Ahorita Le Digo Entonces Y La Persona Que Está Con Dengue Que Cosas Debe Cuidarse No Hay Medicina Gloria a Dios Quien Vive Solamente Le Dan Algunos Tratamientos Por Ahí Se Da Cuenta Por Eso Hay Del Mundo Hay De Los Impíos Quien Le Va A Ayudar Van A Orar Señor Ten Misericordia Señor Ten Y Dios Dice Que Dios No Escucha A Los Pecadores El Sacrificio De Los Impíos Es Abominación A Dios Pero El Señor Dice Claman Los Justos Y Jehová Los Oye Ahí Está La Diferencia El Justo Se Pone A Orar Clama A Dios Dios Le Oye La Oración De Los Justos Es El Gozo De Señor Cuando Un Justo Se Pone A Orar Dios Se Goza Alabado Sea Dios Quien Vive A Su Nombre Medite Temeroso El Salmista David Era Un Siervo De Dios Y Él Dice Gloria al Señor Acá Dice En Su Palabra Gloria al Señor No Temeré Mal Alguno Porque Tú Estarás Conmigo Tu Vara Y Tu Callado Me Infundirán Aliento Gloria Señor Señor Usted Sabe La Historia De Job No Job Un Hombre Temeroso De Dios Guardaba La Palabra De Dios El Enemigo Le Acechó Sin Causa Le Puso Una Enfermedad Tan Terrible Gloria a Jesús Desde La Planta De Su Pie Hasta La Corona De Su Cabeza No Había Parte Sana En Su Cuerpo Y Que Cosa Hacía Aquel Hombre Agarró Un Pedazo De Tiesto Una Teja Y Con Eso Se Rascaba Su Cuerpo Finalmente Por Causa De La Enfermedad Hasta Su Mujer Se Decepcionó De Él Y La Mujer Le Dijo Maldice A Tu Dios Y Muérete Que Tan Terrible Esa Mujer No Amaba A Su Marido Gloria al Señor Esa Mujer Se Había Casado Con Job De Repete Por Algún Interés Pero Yo No Creo Que Lo Amaba Porque Si Ella Lo Había Amado Ahí Había Estado En Las Buenas Y En Malas Cuando Todo Vaba Bien Allí Si Le Amaba Cuando Ya Le Vio Enfermo Y Que No Se Sanaba Allá No Lo Amaba Le Abandonó ¿Quién Vive? A su Nombre Y Le Dio Pues Un Mal Consejo Le Dijo Que Maldiga A Dios Y Se Muera Gracias A Dios Job Un Hombre Inteligente Le Exhortó A La Mujer Y Le Dijo Como Una Mujer Fatua Has Hablado Acaso Recibiremos Solamente Vienes De Parte De Dios Y Males No Y Dijo Bendito Sea Dios Desnudo Salí Del Vientre De Mi Madre Y Desnudo Volveré Allá Al Polvo De La Tierra Y No Pecó Con Su Boca ¿Quién Vive? A su Nombre Está Escuchando Gloria A Este Un Hombre Perfecto Un Hombre Temeroso De Dios Aleluya El Diablo Lo arruinó Sin causa Le Mató A Todo Lo Que Tenía Hasta Sus hijos Le destruyó Y Finalmente Le Puso Una Sarna En Todo Su Cuerpo Desde La Plata De Su Pie Hasta La Corona De Su Cabeza Alabado Serios Quien Vive Hijo Esperó En Dios Hasta El Último Y Él Dijo Una Palabra Gloria al Señor Que Siempre Medito Aunque Jehová Me Quitare Yo Seguiré Creyendo En En Él Aunque Jehová Me Matare O Me Quitare La Vida Él Seguirá Siendo Mi Dios Yo Seguiré Creyendo En Él Que Tremendo Si Uno Alabado Sea Dios Quien Vive Y Esperó Y Finalmente Dios Lo Sanó Porque Era Una Prueba Que Estaba Pasando Dios Lo Sanó Gloria Al Señor Y Lo Bendijo Con Doble Bendición Que La Que Tuvo Primero Al Principio Él Tuvo Siete Mil Ovejas La Segunda Vez Tuvo Catorce Mil Ovejas Tuvo Quinientas Yuntas De Bueyes Gloria Al Señor Después Tuvo Mil Yuntas De Bueyes Tuvo Quinientas Asnas Después Tuvo Mil Asnas Gloria Al Señor Se da cuenta Quien vive Y Porque Dios Le Bendijo Así Porque Una Persona Que Confió En Dios Y Esperó Hasta Lo Último Y Así Es La Persona Que Confía En Dios Y Entonces Eso Lo Que Dice El Salmista David Acá Entonces Dice Acá Aunque Ande En Valle De Sombra De Muerte No Temeré Mal Alguno Porque Tú Estás Conmigo Tu Callado Me Mesa Delante De Mi Presencia De Mis Angustiadores Unges Mi Cabeza Con Aceite Y Mi Copa Está Rebozando Quien vive Unge Es Mi Cabeza Con Aceite Y Mi Copa Está Rebozando Aquí También Hacemos Campañas Con Unción De Aceite Cuando Anuncia El Pastor Y Muchísima Gente Viene Para Recibir La Unción Y Donde Se Hace La Unción En La Cabeza Acá Con Un Poquito De Aceite Ya Y David Dice Unge Jehová Mi Cabeza Con Aceite Y Mi Copa Está Rebozando Verso 6 Ciertamente El Bien Y La Misericordia Me Seguirán Todos Los Días De Mi Vida Y En La Casa De Jehová Moraré Por Largos Días Al Que Busca Dios Ciertamente El Bien La Misericordia Lo Rodean Todos Los Días De Su Vida Se Cuenta Gloria Si Y En Tu Casa Moraré Por Largos Días Es Una Persona El Que Conoce A Dios Siempre Va A La Casa De Dios Hay Algunos Una Vez Al A A La Iglesia No Conocen A Dios No El Cristiano Siempre Se Es Fuerza Estar En La Casa De Dios Porque Ahí Viene La Bendición Gloria a Dios Que A su Nombre Y A su Nombre Y Dios Quiere Bendecirle Ahora Subirle En San Mateo Capítulo Capítulo 11 Ahora Subirle En San Mateo En El Capítulo 11 Ahora Bendito Sea Dios Aleluya Ave Que Que Dice El Señor Jesús San Mateo Capítulo 11 Verso 28 Escuche Venir A mí Todos Los Que Tais Trabajados Y Cargados Que Yo Os Haré Descansar Que Dice El Señor Jesús Vengan A Mí Le Dice A la Gente Vengan A Mí Le Dice Al Pueblo De Israel, todos Los que estáis Trabajados y cargados Que yo os haré descansar En Cristo Jesús hay descanso Gloria a Dios Que vive Usted enfermo, enferma Venga Cristo que Él te va a hacer Descansar Usted está lleno de problemas No sabe que hacer, venga Cristo, Él le va a solucionar Sus problemas No tiene bendición en su trabajo En su negocio, venga Cristo Que Él te va a bendecir La bendición de Jehová Es la que enriquece Y con ella no hay Tristeza, ¿quién vive? A su nombre Mire ese llamado que hace Dios Vengan a mí Pero la gente va a venir En vez de acercarse, más se alejan Más se alejan Los hermanos no se alejen de Dios, ya acérquense Más, la venida del Señor está a las puertas El Señor está mostrando que su venida Está a las puertas Gloria al Señor Ya, todo lo que está aconteciendo En la tierra son señales Es una advertencia que Cristo viene ¿Y cuántos quieren ir con Cristo? Hay que acercarse más, congreguese más Véngase temprano a la iglesia a orar Ya, hay gente que viene tarde No, no, el Señor dice Yo amo a los que me aman Y me hallan los que temprano me Me buscan Entonces acá el Señor Jesús dice Gloria al Señor Venid a mí todos los que estáis Trabajados y cargados Y yo os haré descansar Versos 29 Llevar mi yugo sobre vosotros Aprender de mí Llevar mi yugo sobre vosotros Y aprendan de mí ¿De quién hay que aprender? ¿De quién hay que aprender? ¿Y usted de quién aprendió a hacer las cosas? A veces la gente imita al mundano A un impío lo imita Del impío aprende No, del impío nosotros no debemos nada Que aprender ¿Qué cosa vamos a aprender del impío? Nada Si el impío está con el diablo Usted imita al impío También va a terminar con el diablo Hay que aprender de Jesucristo Ya El Señor dice Aprendan de mí Gloria a Dios Cuando él era niño ¿Cuál era su vida cuando era niño? Él vivió sujeto a sus A sus padres Cuando él tuvo una edad de Treinta años aproximadamente Él se fue Al río Jordán Para ser bautizado por Juan Él Bautista Hay que aprender eso Usted preocúpese por su bautismo Señores Aprendan de mí Usted ya tiene Dieciocho años cumplidos Usted debe estar preocupado Por bautizarse Bautícese el domingo Veinticinco de junio Hay bautismo en las aguas Ocho días Un poquito más Está abriendo las inscripciones Después ya se cierren Aprovechen estos días Que todavía quedan Ya Gloria a Dios El cinco de junio Cerramos las inscripciones ¿Quién vive? Dios A su nombre Gloria a Dios ¿Qué más hizo el Señor Jesús? Ayunó Después que él fue bautizado Fue al disierto Para ayunar Cuarenta días Y cuarenta noches Gloria al Señor Ahora la iglesia Está haciendo un mes de ayuno Hoy día estamos ya En el veinticuatro Días de ayuno ¿Cuántos días más nos faltan? Siete días Ya Pero no hay que confiarse Hay que tener bastante cuidado Gloria al Señor Ya No se confíen No digan No, ya falta poquito Falta siete días Ya como si No, no, nada No hay que confiarse Estamos ayunando Por la misericordia de Dios Solamente con su ayuda Podremos Terminar ¿Quién vive? A su nombre Y usted que no está ayunando Le invitamos también a ayunar Gloria al Señor Haga ayuno Por ejemplo Usted que está enfermo Haga ayuno Muchas de las enfermedades Que la gente está sufriendo Son brujerías Son hechicerías ¿Me entienden? Mucha gente está enfermo Porque el demonio Se ha metido a su cuerpo Ahora Para que esos demonios Salgan La persona Debe hacer ayuno Y usted dirá Hermano ¿Y por qué? Porque la palabra Dios dice Que esos géneros Esos demonios Salen Solamente con ayuno Y oración Escuchen Solamente con ayuno Y oración Con pastillas No Con medicina No Con ampollas No Eso va a salir Con ayuno Y oración Por eso es muy importante Que la persona Que ha creído en Dios Comience a ayunar Gloria al Señor Hay gente Que nunca Han ayunado Yo también Cuando no conocí A Dios Que voy a ayunar Y no No ayunaba Usted dirá Ay hermano Pero me da hambre Voy a tener sed Claro que cuando ayuna La persona Tiene hambre Y tiene sed Pero de morir No te vas a morir Jesús ayunó Cuarenta días Y cuarenta noches Sin comer nada Y no se murió Moisés ayunó Cuarenta días Y cuarenta noches En dos oportunidades Y no se murió Elías ayunó Cuarenta días Y cuarenta noches No se murió Daniel ¿Cuántos días ayunó? Ah Veintiún días Y nosotros ¿Cómo no vamos a ayunar Siquiera un día Hasta las seis de la tarde? Gloria a Dios ¿Quién vive? ¿Cómo no vamos a hacer un día Siquiera para Dios Un día de ayuno? ¿Me entienden? Haga ayuno No sea cobarde Gloria a Jesús En el ayuno No se come nada Ni se bebe Ni agua El ayuno comienza A las cero Cero horas de la noche Hasta las seis de la tarde Por ejemplo Nosotros estamos en ayuno Gloria al Señor ¿Qué horas vamos a comer? A las seis de la tarde Ah me da sed Aunque tenga sed Tengo que soportarla Y con la ayuda Dios se soporta Tengo hambre Pero no voy a comer Porque estoy ayunando Ahora si estuviera comiendo Tampoco Ahí si no voy a estar Este hambreando Por las puras No Ahí si se alimenta A la hora Ya Una cosa es ayunar Y otra cosa es Hambrear ¿Me entienden? Y hay gente que hambrea Porque no tiene que comer Gloria al Señor Hay gente que hambrea Gloria a Jesús Porque está metido En su trabajo Yo a veces Gloria al Señor Por ahí Hacer algunos Que me hagan Algunos trabajos Para la hora del Señor Y a veces Ya son dos de la tarde Las tres de la tarde Y a veces Me dicen Hermano Espera un momentito Voy a rincir A almorzar Me dice Hoy le digo Que ya va a ser Las tres de la tarde Rincir Almorzando Es que no hay Tenir tiempo ¿Qué está haciendo? Hambreando Tampoco Eso no se hace Ya ¿Y cuántos Hambrean acá? Levanten su mano Por atrás Hay uno Que hambreve ¿Y para qué hambreas? Aliméntate a tiempo Ya ¿Quién vive? A su nombre O de repente No tiene que comer Ya Pero vamos a orar Para que Dios te bendiga Y tengas que comer Ya El Señor dice Que cuando estamos comiendo Que hay que alimentar A este cuerpo A la hora Ya Gloria al Señor Hasta las siete de la mañana Ya siete O siete y media Debe tomar su desayuno Las doce Máximo Hasta la una Ya usted ya Debe estar Almorzado ¿Me entienden? Siete de la noche Ya debe estar Tomando su cena ¿Me entienden? ¿Para qué? Para mantener nuestro cuerpo Es que somos carne Gloria al Señor Ahora si estamos ayunando Esa es otra cosa Es muy diferente Cuando estás ayunando Dios te va a cuidar Dios te va a proteger Pero cuando usted Está comiendo Y no comes ¿Quién te va a cuidar? Ay que tengo hambre Señor ayúdame Hoy bruto Anda cómeme ¿Quién vive? A su nombre No hay que desviarse Ni a la izquierda Ni a la derecha Ya Entonces hagan ayuno Yo le invito Haga ayuno Y verás la gloria De Dios En una oportunidad El pueblo judío Fue vendido Para ser exterminados Fue vendido Para ser muertos Gloria al Señor ¿Quién vive? Cristo ¿Cómo se llamaba Ese enemigo Que hizo eso? Namán Namán Era el enemigo Del pueblo De De Dios Y él se decretó Una ley Para Todo el pueblo judío Sean muertos Sean decapitados ¿Me entienden? Y esa ley Ese decreto Se comenzó A regar Por todas las naciones Que donde hubiera un judío Se ha muerto Se ha decapitado Y se llegó A enterar Mardoqueo Un hombre De Dios Gloria al Señor Cuando él se llegó A enterar De la noticia Él agarró Su vestido Y lo arrancó Inmediatamente Proclamó Ayuno Y le dijo Que en todas Las naciones Hagan ayuno Donde había un judío El ayuno Es la clave De la bendición La clave De la victoria ¿Quién vive? ¿Me entienden? Junto con la reina Esther Ya La reina Esther Era su familiar De Mardoqueo Y la reina Esther Con Mardoqueo Proclamaron Ayuno Que por tres días Y por tres noches Nadie coma nada Ni beba ni agua Tremendo ¿Sí o no? Tres días y noche No van a comer nada Ni agua Van a beber Sino que Van a ayunar Y van a aclamar A Dios Fuertemente Pidiendo misericordia Y Dios Vio lo que hizo Y Dios Le dio Grande victoria ¿Me entienden? Como alguien dice Se le dio la vuelta A la torta Porque la destrucción Era para el pueblo De Israel Pero a Israel No lo destruyeron Sino que Israel Destruyó A sus enemigos Se dio la vuelta ¿Me entiendes? ¿Quién vive? A su nombre Gloria a Dios Le fue cambiado La muerte Por vida La destrucción Por bendición Y en ese día En lo que ellos Iban a lamentar A estar llorando Cuando les mataban Ese día Ellos se gozaron Porque mataron A sus enemigos Pero para que Acontezca eso Ellos ayunaron Ayunaron Usted también Haga ayuno Ya No se va a morir De lo contrario Usted se va a fortalecer En el Señor Jesús dijo Hay género Que no sale Sino con ayuno Y Oración Y Jesús ayunó Cuarenta días Y cuarenta noches ¿Qué más hizo el Señor? Oró Toda una noche entera Y siempre Él permanecía En oración Aleluya Y el Señor dice Aprendan de mí Y cuando El diablo Lo veía Jesús ¿Qué pasaba Con el diablo? Ah Inmediatamente Se desesperaba No podía soportar El demonio Comenzaba Comenzaba A manifestarse A dar grandes voces En una oportunidad El diablo Dijo a Jesús Jesús Hijo del Dios Altísimo ¿Por qué me atormentas? Porque Jesús Le mandaba al diablo Diciéndole Sal de ese hombre Y el diablo Comenzó A atormentarse Gloria a Dios Que vive A su nombre El diablo No quiere que ayunes Y por eso Que en muchas iglesias Evangélicas Que existe ahora ¿Cuándo usted Lo ha visto Que ayunan? No En vez de ayunar Han metido comida En la iglesia Gloria a Jesús Sus aniversarios En vez de hacerlo En ayuno Y oración Dándole Gracias a Dios Por cumplir Un año más Van a realizar Ayuno Se matan Vacas Se matan Ovejas Gloria a Jesús Hacen comida Y la gente Se va para comer Y beber El diablo Estará contentísimo En esas iglesias Hay milagros En esas iglesias Se sanan Los enfermos No hay nada Gloria a Dios Y si se va Un enfermo Ahí para que le ore El pastor Más enferma Todavía Acá viene Una persona Gloria a Jesús No le atendí Porque no era Horario de culto Gloria al Señor Fue en el día De pandemia Gloria al Señor Y le dije Mañana regresas Le dije temprano Para hacer una oración Las puertas Estaban cerradas Ya era tarde Ya no había atención Aquí nosotros No hacemos culto En la noche Ya hacemos culto En el día Y usted Véngase a buscar A Dios Cuando las puertas Están abiertas Ya Están cerradas Las puertas Ya no hay atención Usted Acostumbres a ser Una persona Respetuosa Respete La obra de Dios ¿Quién vive? Dios Algunos vienen A la hora Que ya se ha cerrado Las puertas Que donde está El pastor Que que he venido Que me oren No, no Usted quiere oración Véngase al horario Que hay culto Ya Entonces esa persona Vino Ya cuando las puertas Se cerró Y le digo No Mañana se viene Y se molestó Se molestó Así me dijo Usted es pastor Así es predicador ¿Dónde está su amor? Yo vengo Traéndole a mi suegra Dijo que ya se muere Quiero que le ore Y usted dice Mañana regresen ¿Dónde está su amor Pastor? Yo le digo Porque te amo Te digo que regreses Mañana Para que escuches La palabra Para que le escuches A Dios Para que recibas Una bendición Completa Yo no quiero Que Dios te bendiga A medias Sino que te bendiga Una bendición Completa ¿Quién vive? Dios ¿Y usted quiere Una bendición A medias O completo? Ah ¿De qué valdría Que te regalen Una correa nueva Pero está Le falta un pedazo De nada sirve Si o no Que te regalen Un pantalón Pero una manga De pantalón No tiene ¿De qué vale? No ve Que te regalen Un pantalón Pero completo Si o no Te haga una Regale una correa Nuevita Pero completo Usted lo va a recibir Con gozo Y Dios quiere Que también Nosotros hagamos Algo para Dios Completo No solo La hora Que yo quiero Y Dios Quiere bendecirte También Una bendición Grande Entonces Se molestó Y sabes Que me dijo Gloria al Señor No vengo Más a este lugar Dijo Que pastor Van a ser No tienen amor Por su prójimo Ya es Cosa Usted Cosa de usted Dije yo En mi mente Dios sabe Y tengo amor No tengo amor Porque yo sabe No dijo Me voy a los baños De los incas Allá hay otra iglesia Ahí me voy Amigo Lo dije Es cosa de usted Vaya Está perdiendo tiempo Agarró el carro Pero le dio vuelta Con soberbia Rum Rum Por ahí Y se fue Que Dios te bendiga Yo me quedé mirándole Y se ha ido Allá No sé A donde Será Se fue Al baño De los incas A una iglesia Ahí Si el pastor Lo ha recibido Oiga Con bombos Y platillos Hermanito Bienvenido Acá Y seguramente Le contó Que ha venido Acá Y no le ha recibido Ah Esos son Malas Gente Esos no tienen Amor Acá Si hermanito Ven para acá Traigo A la suegra Y le oró Le oró En vez de sanarse Peor Se agravó La enfermedad ¿Quién vive? A su nombre Me está escuchando Peor Se agravó Noche entera La mujer No pudo dormir Porque tenía cáncer Y el cáncer Es incurable Por la ciencia médica A esa mujer Le trajeron Desahuciada Cansándose En los médicos Cansándose En los doctores Ya Gloria al Señor El hombre estaba Desesperado Esa noche No durmió Toda la noche Gritando El lunes De la mañanita Tempranito Vuelta acá Hoy le dije No pues te fuiste Molesto Y vuelta Has venido Y ahí me contó Me dice Hermano Perdóneme Soy como el burro Como el caballo Sin entendimiento Lo lleve Mi suegra A los baños De los incas Ahí le oró Un pastor Y mira Lo que está peor Ayer todavía Podía sentarse Ahorita Ya no puede Ni sentarse Ya pase adelante Va a escuchar La palabra De Dios Y la hora Que llega La oración Por los enfermos Ahí lo vamos A orar Ahí si calladito Ya no respondía Nada Ya pastor Humilde Y Dios Y Dios Se agrade A los humildes Llegó el momento De orar Por los enfermos El diablo Grito Pero terrible Terrible Se manifestó El diablo Gloria a Jesús Orando Orando La mujer Se libertó Después Se levantó Sana Y curada Y ahí Comprendió Me dijo No Yo pensaba Dijo hermano Que todas las iglesias Serían iguales Yo pensaba Que todos los pastores Están con Dios Y no es así Ahora comprendo Que esta es la iglesia De Dios Que vive Y a su nombre Dele un fuerte aplauso Contento para Jesús Gloria a Dios Mi alma Te alaba Señor Gloria a Dios Entonces Usted también Pues sepa De cernir Sepa De cernir Entre lo bueno Y lo malo Sepa De cernir Entre lo sucio Y lo limpio A algunos Para todos Le parece igual Lo limpio Y lo sucio Parece igual Gloria a Jesús No Usted no sea Como el chancho Ya De repente El puerco De repente No sabe de cernir El cuerpo El puerco Come todo Lo que le dan Si o no O no es así El perro También El perro También come Todo lo que le dan Aunque no Todos los perros Gloria a Jesús Yo tenía Un pastor Alemán Ya Tenía Un perro Pastor Alemán Ese perro No comía Solamente Recibía Comida De su dueño Cuando Mis hijos Lo llevaban A darle Comer Comía Pero si Algún hermano Lo había llevado Más sea carne Más sea Le había llevado Una pierna De pollo No comía Lo olía Y lo dejaba Yo me fui Dejándole A un aniversario Encargado Con otro hermano Y el hermano Me llamó Diaco No me dice Este El perro Le doy comida Le he comprado Comida Y no come Lo huele Y se va Se sienta lejos Bendito sea Dios Quien vive Se da cuenta No recibe Nada Gloria al Señor Y yo dije De repente Está de pena Por su dueño Después por ahí Le dije Vaya a buscarle A tal hermano Y A él le conoce Y que le den Entonces se fue Le dio el hermano Y le dijo Come Ahí comió Bien vivo Si o no O no es vivo Ese perro Claro Yo puedo pensar Digo No te extraño Como viene a darme comida De repente Me da veneno Ah no No voy a comer Gloria a Jesús Y usted es inteligente No es inteligente Le funciona Su cabeza O no Mira ese perrito Si le funcionaba Su cabeza Me dio pena Cuando se murió Le agarró la enfermedad Le agarró una pulmonía Y se murió Me dio pena Mucha pena Porque era un animal Pero Bien obediente Gloria a Dios Convive Convive A su nombre Escuchando Era bien obediente Una vez Ese mi niño Se cayó Estaba corriendo Y se Se trompezó Se mandó Así de barriga Así de barriga Gloria a Jesús El perro Inmediatamente Se fue Lo abrazaba Y lo lamía Lo levantaba Con su mano Gloria a Jesús Ya Gloria al Señor Pero hay personas Que no le funciona Nada a la cabeza No sabe Que cosa es bueno Y que cosa es malo A lo bueno Y lo malo Para ellos Igualito Y algunos Peor A lo bueno Lo llaman malo Y a lo malo Se lo llaman Bueno Gloria a Dios Que vive Y a como A lo malo Lo voy a llamar Bueno Pues no Es malo Es malo Bueno Es Bueno Pero quien Nos da esa sabiduría Para discernir Entre lo bueno Y lo malo Solamente Cuando venimos A A Cristo Gloria al Señor Hay mucha gente Por ejemplo Que se van a Están en las cantinas Solamente Bebiendo licor Y por qué Hacen eso Porque les parece Que tan bueno Que es bueno Parece que tan bien Gloria a Jesús Están bebiendo Cañazo Aguardiente Y que rico Hice Le meten Diario Alcohol a su cuerpo El alcohol Que cosa hace Con el cuerpo Te destruye Me entiende Te destruye Te va a afectar Al cerebro En cualquier momento Hay gente Que mastica Este coca Y le pone Cal encima Ponle un poco De cal A un poco De maíz Como lo vuelve Lo pela Lo saca La cáscara Y si usted Pone a su A su A su estómago A su barriga Cal Cómo estará Tus intestinos Ponte a pensar Cómo estará Tus riñones Tus pulmones Gloria a Jesús Gloria a Jesús Que a mí Y a su Nombre Hay gente Que fuma Cigarro Y andan Botando humo Por la nariz Parece Carros viejos Y cuando le sale El humo Por la nariz Que contentos Se sienten Me entienden Usted ha visto Una chimenea De una cocina Que sale Todos los días Está saliendo humo Todo negro Si o no Así le tendrás Tus pulmones Gloria a Dios Que a mí Ve Oiga Yo no sé Cómo hacerle Entender Para que usted Entienda Comprenda Usted salga Del error Salga Del engaño Porque usted Muere así ¿A dónde va? Para el infierno No hay otro lugar Hay hermano Hay hermano Diácono Me voy al Pulgatorio Dejo unos 50 soles Para que lo paguen Al cura Que haga una misa Pueden pagarle Cuantas misas Pulgatorio No hay Hay vida eterna Y condenación Eterna Hay gente Hay gente que piensa Que cuando se muere Se va al Pulgatorio Y la familia Le va a pagar Una misa Que haga el cura Y el cura Va a hacer la misa Y esa misa Va a hacer el pulgatorio Hay que pagarle Su misa Dice Para que Le purguen Sus pecados Alabado sea Dios Que vive A su nombre Es un engaño Una mentira Del diablo Que se ha inventado Para lanzarles A miles Y a millones De personas Al infierno Ya pulgatorio No hay Busque la Biblia Si encuentras Pulgatorio No hay pulgatorio El Señor Nos habla Solamente Dos caminos Vida eterna Y condenación Eterna Si usted Viene a Cristo Y lo acepta Como su único Salvador Porque solamente Él es el camino Al Padre El camino La verdad Y la vida Usted va a tener vida Pero si usted No hace eso Usted lamentablemente Va a terminar En la condenación Y peor todavía Si usted se muere Escuchando Palabra de Dios Que vive A su nombre Y a su nombre El Señor Dice acá Aprender de mí Que soy manso Y humilde Y hallar De corazón Y hallar descanso Para vuestras Hay que hacer Lo que el Señor Jesús Manda hacer Y vamos Hallar descanso Para nuestra Alma Porque mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga Para terminar Vuelvo a donde comencé San Juan capítulo 3 Versos 16 Lo vuelvo a repetir Para que usted entienda Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que cree en Él No se pierda No tenga Si no tenga la vida Eterna Para que Dios Envió a su Hijo A este mundo Para que la humanidad Tenga vida Eterna No vino para otra cosa Ya Porque no envió Dios A su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por Él Y el que no cree Perdón El que en Él cree No es condenado Pero el que no cree Y ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios Crea Crea en Jesús Que es el Hijo de Dios Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres Amaron más A las tinieblas Que a la luz Porque sus obras Serán Malas Jesús vino a este mundo Él es la luz Y los hombres Más amaron A las tinieblas Antes que a la luz La gente no ama A la luz La gente no ama A la verdad La gente ama A la mentira Ama la tiniebla Gloria a Jesús ¿Me entienden? Jesús es la luz Pero la gente No quiere venir a la luz ¿Por qué? Porque aman A las tinieblas ¿Quién vive? Y ¿Quién anda En las tinieblas? El diablo Ame a Jesús Usted no ame Al diablo ¿Ya? No lo ames A ese sinvergüenza ¿Ya? Ama a Dios Al que dio su vida Por nosotros Que vive A su nombre Se rigen los hermanos Que le digo No amen A ese sinvergüenza Del diablo El diablo Es un sinvergüenza Malagradecido ¿Sabe por qué Digo así? Gloria a Jesús Porque Dios le creó Como un ángel De luz También Y él estuvo En un lugar Muy especial Dios le creó A aquel ángel Bien hermoso Y le creó Para que Él Alabe A Dios Él se paseaba En medio De toda piedra Preciosa Tenía una Una vestidura Resplandeciente Él Se podía mover Por medio Del fuego Y no se quemaba Pero un día Le entró Soberbia En su corazón Y se rebeló Contra Dios Y quiso Y quiso subirse Al trono De Dios Para sentarse Y ser igual A Dios Por eso Lo digo Sinvergüenza ¿Cómo va a pagar Así A aquel Que lo creó Tan hermoso Yo le digo ¿Qué le faltaba A aquel ángel Si todo tenía Era acabado Perfecto En hermosura Se paseaba En medio De toda piedra Preciosa Que bendición Que tenía Que más Lo Que más Quería Que más le faltaba Nada Nada No le faltaba Nada Es para que De todo su corazón Le sirva A Dios ¿Sí o no? Pero no Porque era un Sinvergüenza Mal agradecido Y así también Hay gente Hay gente Que le apoyan Le dan ayuda Le dan todo Y finalmente Termina Traicionándole Al que le ayudó No hagas eso Eso es lo que Hizo el diablo Y se rebeló Y le engañó A la tercera Parte de ángeles En el cielo Le engañó Haciéndole creer Que ellos Podían luchar Contra Dios Y el que cree así Es un burro Pues como va a pelear Contra Dios Le engañó A la tercera Parte de ángeles Que vengan Vamos a luchar Contra Dios Pero hubo un ángel Que no se dejó Engañar Y como se llamó Ese ángel Miguel Él tenía otro grupo De ángeles Que él comandaba Y a él No le engañó Ni a sus ángeles Tampoco Sino que Miguel Peleó En favor de Dios Contra Satanás Y sus demonios Y como terminó El diablo Victorioso Ese tonto Terminó Perdiendo Que pasó Con ese tonto Lo echaron De arriba Del cielo Lo echaron Afuera A las tinieblas Y al ser echado Se convirtió En diablo En dragón Y en serpiente Y en serpiente Antigua Ahora es un monstruo ¿Me entienden? Es un monstruo El diablo Pero Cuando se manifiesta La gente No se manifiesta Como monstruo Sino como ángel De luz Se disfraza Se disfraza Dice la Biblia ¿Quién vive? Y a su nombre Ya Y cuando él fue arrojado Viendo que ya no pudo Arriba luchar Él vino todo furioso Y la palabra de Dios Dice que en el cielo Se escuchó una voz Que dijo Hay de los moradores En la tierra Hay Porque el diablo Ha descendido Con gran ira Sabiendo que le queda Poco Tiempo Ah No me permitieron Este Engañar más a los ángeles Pero ahora me voy Destruyo a la humanidad Que Dios creó A su imagen semejanza Es lo que está haciendo El diablo Pero Jesús vino Para enseñarnos La verdad Para sacarnos Del error Para decirte Ande mí Y a usted Que no hagamos Lo malo Que el que hace Lo malo El diablo Está engañando Para llevar al infierno Así como engañó A los ángeles En el cielo Jesús es la verdad Y él dice Vengan a mí Que en mí está la vida Vengan a Jesús Para que vayan A la vida eterna ¿Quién vive? Dios A su nombre Y a su nombre Pero esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron Más a las tinieblas ¿Y por qué no quisieron Venir a la luz? Porque sus obras Serán Malas ¿Y de quién es lo malo? Es del diablo En segunda de Corintios Capítulo 4 Versos 4 El apóstol Pablo Dice Que el Dios De este siglo Refiriéndose al diablo El Dios De este siglo Enseguecido El entendimiento De los incrédulos Para que no le resplandezca La luz del evangelio Que trabajito Del diablo ¿No? Su trabajo Del diablo Es cegarte Acá La mollera Cegarte La cabeza El entendimiento Cegarte La inteligencia Porque yo nos creo Inteligentes No nos creo Medios brutos El diablo La ha cegado A la gente Sus ojos Sus oídos Para que no vean Con los ojos Para que no escuchen Con los oídos Ha cegado Su corazón Para que no se conviertan A Cristo Porque el diablo Sabe Que el día Que usted Acepte a Cristo Como su único Salvador El diablo Sabe Que el día Que usted Se convierte Al evangelio El diablo Ya no podrá Hacer nada Usted Lo habrá Derrotado Al diablo Usted Será una nueva Criatura Caminando Con Cristo Que el Señor Lo bendiga Póngase de pie Gloria al Señor Levante su mano Para Cristo Levante su mano Dijo Conmigo Gloria 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 Dios Gloria 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 Dios Te amo Señor Te amo Padre amado Te amo Dios del cielo Y la tierra Te amo Señor Jesús Tú eres Mi salvador En usted Está la vida Te amo Precioso Espíritu Santo Tú eres Mi guía Te amo Señor Padre Hijo Espíritu Santo Un solo Dios Opera Señor Aquí En la vida De estas personas Oro Oro Para que la gente Se conviertan A ti Señor Sácalo del error Sácalo del engaño El diablo Tiene engañado A mucha gente Dios mío Pero ahora Ahora Señor Liberta los padres Quita esa venda De sus ojos Quita esa venda De su corazón Liberta los padres Mío Liberta Señor Gloria Gloria a Dios Y salva Las almas Dios mío En el nombre De Jesús Suelta Diablo Las almas Salmonio Salpito maligno En el nombre De Señor Jesús Gloria a Dios Amén Escucharon la palabra De Dios Cuantos quisieran Tener la vida eterna Levante su mano Pero en quien Está la vida